¿Ustedes usan aquí la palabra conyugé? Bueno, como el español, igual que el novio, tiene su sentido, ¿saben de dónde viene la palabra conyugé? Viene de conyugo. Conyugé, la etimología de la palabra conyugé, viene de conyugo, son dos bueyes con un yugo y una carreta. ¿Por qué? Por eso Jesús dice, conmigo el yugo es suave y conmigo la carga ligera. Él se presenta como conyugé, es decir, que lleva la carreta contigo, porque a veces la carreta se pone bien pesada, arriba va la hipoteca, las deudas, la abuela, la suegra, la gato, todo arriba de la carreta. ¿Y de dónde va a sacar fuerza usted? No se confunda, usted le dice, ella es el amor de mi vida. I'm sorry. Ella es tu cónyuga, ella es la que lleva la carreta contigo. Y si tú no encuentras el amor de Dios, ¿de dónde vas a sacar fuerza para amar? Porque nosotros no producimos amor, tenemos que recibirlo, de quien es el amor. Por eso el matrimonio, el conyugato, la figura de la carreta, solo es posible con aquel que nos dijo que con él el yugo era suave y la carga de la carreta ligera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!